Hola, hola, cuáles seguidores. Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro live por Adriana da Silva, nuestro live de miércoles sobre acuicultura. Y hoy me da muchísimo gusto porque vamos a transmitir en dos días. Estamos desde mi Facebook y también estamos desde el canal de mi amigo David Celdra, quien tiene el canal BioAquaFlock, donde ustedes hoy también nos estarán viendo. Toda nuestra audiencia nos estarán viendo desde Facebook y desde YouTube. Me encanta YouTube. Así que estamos desde allá también. Muchas, muchas gracias por su audiencia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy padrísimo que ustedes, estoy segura que me va a encantar. Tenemos ahí sorpresas, novedades y tenemos aquí un live con cuatro invitados, bueno, tres invitados de honor. Aquí tenemos representantes de otras tres compañías. Tenemos de Brasil, tenemos de México, ahorita David es español pero está en Costa Rica. Entonces estamos aquí cada quien en un rincón, ahora podemos decir del mundo. En un ratito voy a presentar aquí entonces nuestros invitados. Primero quisiera saber de ustedes si nos escuchan bien, si nos están viendo bien y nos digan de dónde están viendo. Si nos están viendo desde YouTube, nos están viendo desde Facebook porque para nosotros aquí estamos en un estudio, ¿no? Entonces no podemos ver de dónde nos están escribiendo. Por favor que nos digan de dónde nos están viendo, cómo están el día de hoy, cómo pasaron ahí la semana, cómo están. Me da mucho gusto, ya saben que me encanta estar aquí con ustedes en nuestra programación toda semana, ¿no? Y el día de hoy seguro ustedes tenemos un regalo aquí, tenemos una invitada aquí, Fernanda, que nos va a hablar de un regalo muy especial para nuestros acuaseguidores, ¿no? Aquí nos están mandando like, ya nos están escribiendo. ¿Cómo van? No sean tímidos y están timidones el día de hoy. ¿Cómo están chicos? Aquí nos manda hola. ¿Alguien que esté en YouTube para que nos diga si están pasando bien por allá? ¿Me lo pueden dar un feedback? Aquí esperamos que nos den un feedback para que podamos empezar nuestra live del día de hoy, que es una live con varios invitados. Me encanta tener muchos invitados aquí, en este nuestro canal de comunicación acuícola. Mira, ya está entrando nuestra audiencia, ya está aumentando el número de personas que están aquí con nosotros. Aquí, ahí está, están entrando. Creo que me están mandando un mensajito aquí, solo un minutito para conferir. Ahí está. Y ya empezamos nuestra programación del día de hoy. Listo, me dijeron que sí, están viendo allá desde YouTube, perfecto, excelente, muy bien, muy bien, da mucho gusto. Entonces, ya que nos están viendo por allá, ya quiero presentar, estoy súper ansiosa para presentar aquí a nuestros invitados. Ahí está Eduardo, un amigo aquí de Mérida, dijo que hola, nos mandan buenas noches. Eduardo trabaja con pescado, tiene pescadería, es empresario aquí en la región de Mérida. Saludos, Eduardo. Muy bien, muy bien, aquí no que entra nuestra audiencia. Yo quisiera presentar aquí a nuestros invitados a ustedes. Vamos a empezar por las damas. Aquí tenemos a Fernanda Méndez, que es encargada de proyectos y de marketing de Bofish. Bienvenida, Fernanda, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Mucho gusto. Mi nombre es Fernanda Méndez de Bofish. Pues como saben, Bofish también es parte de la organización de este nuevo congreso. Y prácticamente yo estoy encargada, como bien dijo Adriana, de proyectos de marketing en general. Y en esta ocasión, pues, todo el esfuerzo ha sido hacia la organización del Congreso Internacional de Acuaponia. Muchas gracias, Fernanda, por su participación para hablar de este evento increíble, que es el Congreso Internacional de Acuaponia, uno de los mayores eventos de Acuaponia del mundo. Me da mucho gusto venir a hablar de este evento y hablar de la participación aquí, de mis amigos y de mi participación también, porque estaré con ustedes participando de este evento increíble. Presento aquí a mis otros dos amigos que ya conozco ya algunos años. Presento al biólogo Fabio Lobo, que tuvo el gusto. Mi amigo, ahora sí que Fabio es mi amigo 100% virtual. Yo lo conozco, ¿verdad, Fabio? Lo conozco a través de un grupo maravilloso de Brasil. De hecho, ahora voy a cambiar un poco el idioma y va. Bueno, pessoal, boa noite. Boa noite a nuestro público del Brasil, nuestro público de Portugal y otras partes del mundo también que hablan portugués. Muy buena noche. O Fabio, él también es brasileño. Conheci el en un grupo maravilloso de productores aquícolas. Más de mil, ¿ino, Fabio? Más de mil productores. E ese grupo que también me convidieron, grupo del Telegram. donde está ahí una, el Fábio es parte de la administración de este grupo. Voy a pasar aquí la palabra para el Fábio, entonces. Bienvenido, Fábio, gracias por aceptar participar de este evento increíble. Es eso, yo que agradezco. A Adriana dice que ya habló aquí del Brasil. Quería mandar un abrazo, un agradecimiento para las personas que están asistiendo. Acabé de emitir una presentación, en el inicio de la live, ahora. Es un grupo muy grande, tenemos más de mil personas en este grupo, pero hay otros grupos, ¿no? Hay otro grupo que participo también, son unos 500 participantes que es exclusivamente de la economía. Y un otro grupo de WhatsApp también, sobre agricultura también, ¿no? Só que más voltado a la agricultura, ¿no? Entonces, son muchas personas que se conocen virtualmente, donde existe una ayuda mutua, un grupo muy grande, una formación de una biblioteca digital para la construcción de conocimiento de una forma más dinámica y virtual, ¿no? Gracias. A gente se conoce, ¿no? Conheci a Adriana, claro, hace mucho tiempo, ¿no? Hace cerca de un año, más o menos, pero está siendo una amizad muy, muy bacana, muy enriquecedora, y agradezco mucho por la invitación de conocimiento, y agradezco mucho por la invitación de este evento. Y agradezco, ¿no? Para mí y para el grupo también. Para nosotros conseguir tener una visibilidad y tener acceso a nuestras informaciones también, ¿no? La opinión de otros profesionales y otras personas que trabajan. Gracias. Muchas gracias por su participación. Entonces hoy vamos hablar en dos idiomas. Tenemos un público aquí bilingüe, así que vamos tener aquí el portugués y el español. Ahora cambiando nuevamente el idioma para español. Tenemos aquí mi gran amigo que conozco hace un par de años, David Celdrán. El Dr. David es español pero ahorita está en Costa Rica. Bien padre. Estuvo en México y está para todos lados, no David? Ahora sí que te paso la palabra aquí para que te presentes a nuestra audiencia. Bueno, ahorita te presentes y un ratito vamos a hablar de la participación de cada quien en este evento de BOFIS. No, pues muchas gracias Adriana por la invitación. Igualmente a Fernanda y a la organización de BOFIS y también encantado de conocer a Fabio, que no lo conocía. Y como siempre pues, Adri, ahí nos vemos en las duras y en las maduras siempre. Lo mismo nos vemos comiendo tortitas ahí de chicharrón en Mérida que en los congresos internacionales. Nos vemos ahí también en Jalisco, en los últimos, y está muy bien. Yo encantadísimo de poder colaborar porque estamos todos tirando hacia adelante con la agricultura más innovadora. Y yo pues súper feliz de haber sido invitado a este live y por supuesto al Congreso Internacional de la Acuaponia. Así que pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias David por aceptar la invitación para participar de esta live y por supuesto a BOFIS por invitar a nosotros a participar de este evento donde vamos a tener muchas personas así de renombre dentro de la agricultura mundial. Me da mucho gusto compartir, el estrado es virtual, sabemos, ¿verdad? Pero me da mucho gusto compartir este espacio con muchos investigadores, productores, gente de renombre dentro de la agricultura. La verdad me siento muy contenta y lisonjeada de hacer parte de este evento tan importante. Bueno, entonces voy a pasar aquí la palabra a Fernanda para que ella enseñe a ustedes lo precioso que está el evento. Ustedes no tienen idea, nos estuvo compartiendo hace poquito cómo va a estar la estructura del evento. Me sentí ahí, me sentí ahí virtualmente, está padrísimo Fernanda. Entonces aquí te paso la palabra para que hable para nuestra audiencia, nuestros agua seguidores, así los digo de cariño a nuestra comunidad de acuícola, agua seguidores, para que tú nos comentes acerca del evento congreso internacional de acuaponía. Muchas gracias, Adriana. Mucho gusto. Fabio, David, un gusto estar compartiendo con ustedes también aquí en este espacio. Y muchísimas gracias a los agua seguidores que están aquí viéndonos. y pues tengo el honor de presentarles este gran evento. Es un macroevento virtual. Voy a compartirles pantalla, si me permiten. Adriana, tú me puedes indicar si... Ahí pueden ver bien. Sí, lo podemos ver muy bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, el Congreso Internacional de Acuaponia tiene pabellones o tiene sub-eventos. Es decir, tenemos también la Aquagreen Expo, que ahorita les voy a mostrar esa isla, o nosotros le llamamos un ecoespacio virtual, que es lo que Adriana ahorita decía que está precioso, que nace de esta inspiración o esa visión que tiene el Congreso de mezclar la tecnología con la naturaleza. Y que esa sea nuestra visión y ese sea nuestro alcance. Y pues qué mejor aprovechar todas estas herramientas virtuales, esta conexión, este avance tecnológico que nos hace estar desde cualquier parte del mundo conectados y en un mismo evento y con un mismo fin. Que es una producción de alimentos sustentables, donde también vemos muchos temas. Lo dividimos en pabellones. Por ejemplo, un pabellón es Green Urbanic Forum, que como lo pueden ver ahí, los logotipos. Otro se llama Growing Business Hidroponia. Hay otro que es donde nuestros amigos de Acuícola Garza están dentro de esta expo como parte clave en este evento, que es el pabellón de Sustainable Aquaculture Conference. También agregamos unos webinars de hidro cannabis, de cannabis. Más bien el evento se llama Talks Hidro Cannabis. Entonces todo este conjunto, todo este esfuerzo está bajo el marco del Congreso Internacional de Acuaponia y lo vamos a ver dividido en pabellones. Y pues está más bien, todo esto es parte de la Aquagreen Expo, donde van a haber stands, stands virtuales, que los hemos llamado de diferentes tipos. Y pues bueno, el objetivo de todo esto es que una persona, ya sea ama de casa, algo casero, tenga el conocimiento para sistemas que puedan ayudarla a producir alimentos de manera sustentable. También ese acceso se llama Home Essential. Ustedes lo van a ver, todo esto que les estoy mostrando se los podemos compartir. Es un PDF y también les puedo compartir videos o puedo pedir también, también sería genial que visitaran congresoacuaponia.com Y ahí es donde van a encontrar toda esta información que les estoy compartiendo. Entonces el primer acceso, bueno el primer día es hoy. Entonces si ahorita nos están viendo, les recomiendo irse a registrar. Hay una parte gratuita, todo el día de hoy es gratuito, no tengan pendiente, queda grabado, va a quedar ahí por más tiempo. Ustedes pueden acceder a la Expo, a Aquagreen Expo de forma gratuita y el día de hoy es un día de webinars gratuitos. Y lo que les comentaba de los accesos, hay tres diferentes tipos de acceso. Bueno, esto es lo que les comentaba, que habrán seis eventos en uno. Y los accesos, el primer día es gratuito. Aquí viene lo que incluye webinars, Aquagreen Expo va gratuito, entrevistas exclusivas y una serie de actividades. A partir de mañana se tiene que, se consigue un acceso, el cual se llama Home Essential, que es para productores básicos, para productores caseros, para los que quieren iniciar y que no tienen quizás un conocimiento previo. Para ellos es el Home Essential. Ahorita, si ustedes visitan la página, el acceso está en 54 dólares. Pero gracias a esta invitación, a este apoyo que estamos haciendo y todo este conjunto de esfuerzo que hace Adriana, David y Fabio, pues ellos tienen un cupón con el 30%, lo cual el precio les quedaría en 37 dólares. Es una promoción que ellos tienen la fecha de caducidad. Creo que estamos hablando de hoy a tres días para que aprovechen esto. Y hay otro acceso que se llama Basic Producer Access. Este es un acceso que te da derecho a cinco días de webinars, de tours y se abren más workshops, más actividades dentro del congreso. Hay bonus que son tours por huertos de acuaponia alrededor del mundo y se van abriendo más accesos para un Basic Producer, pero con la finalidad de que ellos ya tengan información clave para ya quizás arrancar un sistema de acuaponia, de acuacultura, de hidroponia. Y ahí está toda la información en este pase o en este acceso. Y pues el más completo es el Premium Business, que ese ya es un nivel avanzado, esos son 10 días de acceso. Ahí estamos hablando también de asesorías o webinars más específicos o más de la mano con estos ponentes internacionales que van a estar acompañándonos en este congreso. Sesiones de trabajo, networking, también los tours virtuales y pues toda la información de lo que incluye cada acceso lo van a poder ver de mejor en la página o enviándoles este PDF o este brochure. Y pues eso es, ahorita les quiero compartir, esto es el marco de Aquagreen Expo, pero me gustaría que lo vieran más de cerca. Voy a compartirles también lo que estamos haciendo en la plataforma. ¿Ahí pueden verme, Adriana? ¿Pueden ver el pabellón? Sí, lo podemos ver. Bueno, miren, este es el ecoespacio virtual del que les mencionaba en un inicio. Esto es por lo que diseñadores, 3D, un conjunto de empresas como Acuícola Garza, estamos trabajando en conjunto para llevar esa visión y para unir esfuerzos dentro de esta pandemia, dentro de toda la situación que nos acontece y unirnos y hacer esfuerzo. Esta es la plataforma, se divide en los pabellones que les mencioné, cada uno es el auditorio, si nosotros ingresamos, se abre todo el catálogo de empresas que formamos parte de este congreso. Y esta parte de aquí que ven ustedes, estos stands que se ven por aquí, son los stands bambú, hay otros que se llaman geodésica, que son estas esferas, y este se llama biosfera. Entonces, podemos ingresar a cada uno y lo interesante también es que cada empresa tiene su stand virtual. Entonces, podemos ver en 3D, por ejemplo, bueno, me gustaría que ustedes lo hicieran, pero podemos ver dentro de un stand todo el interior del stand y podemos tener acceso a la información que la empresa quiere dejar para nosotros o el contacto o un video o un archivo descargable como un PDF. Entonces, toda esa información de todos los proveedores del mundo está dentro de esta plataforma. Entonces, es el mejor directorio, es la mejor vista que hasta ahorita he visto en ningún otro evento. Yo, la verdad, no he visto esto en ningún otro evento. Y, pues, lo sorprendente es que gracias a todo este esfuerzo, estamos a la espera de 6,000 asistentes a esta expo. Entonces, yo solo les hago la invitación que visiten el día de hoy a Coagorine Expo. Ahí están todos los links para hacer el registro gratuito. Tienen acceso a webinars. Y si ustedes quieren seguir emprendiendo, aprendiendo y emprendiendo, los invito también a adquirir los accesos en donde Adriana o Fabio o David pueden compartirles de ellos un 30%, un cupón, un código con un 30% de descuento para adquirir esos precios. No sé, Adriana, si se me está pasando algo de información. Mira, les dije que había sorpresas a los acuaseguidores. Cupón de descuento. Ya me siento bloguera, Fernanda. ¿Cómo? No soy bloguera. ¿Y eso? Yo soy bloguera cuícola con mucho, mucho, ahora sí me da mucho gusto decir, pero así soy. Porque marketing digital me encanta. Y trabajo con eso ya un par de años y me encanta. Tengo mi blog y todo más. Me falta mi canal de YouTube y ahí voy. Pero aquí nos presta el suyo, nuestro amigo David Zeldrán. Y yo creo que ahorita le preguntamos a los acuaseguidores si quedó alguna duda, por supuesto, pero a mí se me hizo muy claro, muy claro, muy bueno, muy didática, Fernanda. Y me encanta todo ese evento, ese pavillón. ¡Qué moderno! Está padrísimo, está muy moderno. Es como si tú estuvieras ahí, ¿no? Vas entrando en cada uno. Está muy padre. Yo ya lo vi con Carlos, que es el director de BOFIG. Cada uno así, más de cerquita. Pero cuando ustedes entran a la página, estimados acuaseguidores, ustedes van a ver así los detallitos. Está padrísimo. ¿Literal? Ah, ¿sabe qué podríamos comentar, Fernanda, sobre los tours online? No, que van a ver tours online en granjas, ¿verdad? En granjas muy conocidas. ¿Podría comentar un poquito ese tema? Porque yo creo que eso va a interesar mucho a los acuaseguidores. Sí, tenemos socios comerciales de Estados Unidos, Canadá. Tenemos acuaseguidores, pero no. Más bien tenemos asistentes al Congreso que ahora abarcan mercado en habla inglesa. Entonces, tenemos socios donde ellos hicieron recorridos virtuales de sus granjas y están ahí dentro de este evento. Y entonces, son países en Colombia, Estados Unidos, México y granjas de un nivel ya de una escala comercial y muy exitosas actualmente. Y pues, eso es todo. Yo creo que la clave ante esta situación es seguirnos capacitando, es seguir avanzando. Yo creo que es unirnos a estas nuevas tendencias y aprovechar todo esto que ya lo tenemos aquí. Solo es cuestión de tomarlo en conocimiento y seguir avanzando, no quedarnos estáticos. Exactamente, Fernanda. Ahorita que estamos en casita, estamos aquí con el tema de la pandemia aún en muchos lugares. Y ya vimos que empezó a regresar, empezaron los problemas. David, que es de España, sabe que allá también ahorita evoluyeron todo lo que estaba en el principio. Entonces, en vez de evoluir, regredimos. En fin. Entonces, hay que aprovechar esa situación y sacar lo mejor de ella. Y la coacultura, pues, es un tema fundamental para la seguridad alimentaria. Y nosotros como profesionistas, y Bofish como una empresa, la empresa que es, creó ese evento increíble y nos está dando la oportunidad de aprender de manos de expertos a nivel mundial, cosa que estaría un poco complicado de hacer en momentos antiguos, ¿no? Así podría decir. Aprovechar esa oportunidad. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de tener esos tours, conocer esas granjas maravillosas, granjas modelo y estar ahí, escuchar las charlas, las conferencias de expertos a nivel mundial y con temas que son fundamentales para la seguridad alimentaria, en la producción de proteína de origen acuática, vegetal y animal, que es el tema principal de ese evento. Muchas gracias, Fernanda, por compartir con nosotros aquí, con mis acuaseguidores, y por este cupón de descuento, acuaseguidores. Terminando, voy a poner en todas mis redes el cupón para que ustedes tengan acceso a las conferencias y puedan tener ese súper descuento y acceso a todas esas conferencias increíbles, increíbles. Sí, voy a poner también toda la información para que ustedes no tengan ningún problema. Pues entonces yo voy ahora a pedir a nuestros invitados, Fernanda, que nos hable también un poco de la conferencia que ellos van a administrar en este evento. Aquí le quisiera preguntar a David, que nos diga un poquito acerca de su conferencia. Pero David, aquí la gente puede tener gente nueva, ¿no? Entonces quisiera antes que nos hablara un poquito de su trayectoria, un poco de su compañía, y luego nos comentara un poco de la conferencia que nos ha dado en el evento. Claro, Adriana, pues nada, de nuevo gracias por invitarme. Y bueno, mi trayectoria empezó en España, cuando terminé el doctorado, y yo iba para Australia, ¿y quién me iba a decir a mí que iba a acabar en México, verdad? Y ahí acabé. Y pues estuvimos ahí, conocí a, tuve la suerte de conocer a Adriana. De hecho, ella vino a la universidad, al grupo donde ella estuvo, luego fui yo, vino a darnos una charlita pequeña al grupo y yo ya le dije, yo quiero colaborar contigo. Y entonces estuvimos ahí, estuve en la CUC con la Garza, colaborando con ellos, y en la UNAM, y bueno, yo llegué por una beca postdoctoral, entonces la terminé, empecé una estancia en Sisal, y muy bien, muy contento. Aprendí muchísimas cosas en México y viví cinco años allí, así que lo llevo en el corazón a México. Luego salté a Tailandia, luego a España, fui a Belize un rato, y ahora pues estoy en Costa Rica ya para dos años. Entonces mi abuela me pregunta que cuándo voy a llegar a España. Yo le digo que la cosa está complicada, ¿no? Pero sí, en mi línea profesional empezó con la producción primaria y la ecología marina, y enseguida me decanté por la agricultura de ornamentales, estuve con caballito de mar, como bien sabe Adriana, pero el éxito muchas veces de estos grupos de investigación residía en el biofloc, porque nosotros alimentábamos anfípodos con biofloc para ofrecérselo para larvas de pulpo y de caballito de mar. Entonces fue cuando me enamoré yo del biofloc y ahí empezó la trayectoria. Luego en Tailandia aprendí aquamimicry y ahora hacemos, creo una empresa en España que se llama Bioquafloc, que da asesoría técnica a granjas de todo el mundo, la verdad, ahora. Y pues hacemos una tecnología híbrida entre biofloc y aquamimicry. Usamos fermentos, melaza, levantamiento de zooplankton, bioflóculos. Y estoy muy contento porque este año estamos profesionalmente muy fuertes y sacando mucho trabajo, con convenios con universidades de Centroamérica, empresas de probióticos de Francia y de otras partes de Sudamérica, y estoy muy contento. Esto va, y además Adriana me va jalando a eventos. Yo nunca le digo que no, y yo le propongo cosas y tampoco me dice que no nunca. Entonces estamos ahí involucrados en artículos científicos, en congresos, en todo ahí. Pero muy feliz, muy feliz de estar aquí. Así es, hay que seguir trabajando duro en la acuacultura, así es, los acuacultores así somos, ¿verdad, Fabio? Y Fernanda que está en el medio de nosotros, sabe cómo somos también, así, no paramos nunca. David, coméntale nada más el tema de tu conferencia para el Congreso, para que la gente se quede con esas ganas de inscribirse al Congreso y ver el increíble que va a estar. El gancho. El gancho. Claro, bueno, la conferencia que yo tengo la suerte de exponer se llama Acuacultura simbiótica, nuevo paradigma productivo. Entonces, pues ahí indagamos un poquito en lo que son estas tecnologías simbióticas en las que están incluidas Bioflop o Mimicri, y qué respuesta están ofreciendo ante la problemática mundial, ¿verdad? En el actual marco de crisis alimentaria en el que estamos, y no solo eso, sino, no solo tenemos que producir más alimentos, sino que tenemos que producirlos de mejor calidad. Entonces, ahí en esa línea va la ponencia, ¿no?, que voy a exponer, explicando un poquito qué soluciones tenemos ahora mismo para liberarnos en parte de las harinas de pescado. Como saben, ahora las tendencias es free fish meal, ya los stocks pesqueros están muy sobreexplotados, entonces estamos intentando aprovechar más los residuos que generamos para producir organismos con alta calidad, ¿no? Entonces, sobre eso va como no tirar ese nitrógeno al medio y contaminarlo, sino que recogerlo mediante microorganismos que generen zooplankton y bioflóculos que limpien el agua y alimenten a nuestros organismos. Entonces, es genial, ya no tiramos la plata, que es el nitrógeno, que es el que crea el músculo de los animalitos. Entonces, sobre todo eso, parte más nutrición, parte, pues, lo que es la acocultura simbiótica, trata un poquito la conferencia. Espero haber enganchado alguno, aunque sea, no haber pescado alguno. Claro que sí, David, me encanta ese tema, me fascina ese tema, me encantan las técnicas de acuicultura sustentable. De hecho, antes de venir aquí, estaba en clases, yo soy profesora también para la audiencia, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Yucatán, doy clases de acuacultura, entonces ahorita estaba justamente hablando de las técnicas de acuicultura sustentable. Muy bien, Fabio, mi amigo aquí de Brasil, entonces voy a hablar en portugués ahora para nuestra audiencia, porque tenemos aquí mitad-mitad, muchos acuaseguidores de Brasil. Fabio, se presenta aquí para nosotros, nuestros acuaseguidores que nos están viendo ahora en mi Facebook y en la página de YouTube de David, de la empresa de David, o Acuaflock. Se apresenta aquí para nuestra audiencia, para el pessoal conocer usted, para conocer el trabajo increíble que usted hace ahí en Brasil, y comenta a dónde usted está ahora, ahí en Brasil. Ah, claro, ahí en la conferencia también. Gracias. Entonces, ahora no, hace mucho tiempo, ya estoy aquí en Paraná, en el sur del Brasil, hoy estoy desarrollando un pequeño emprendimiento aquí en la área de acuicultura, más voltado para... en este momento, en realidad, que inició con la acuicultura. En este momento estoy direccionando más para la producción acuacónica. En este momento, en la acuicultura, en realidad, a algunos años atrás, en 2011, 2012, a través de un tropezo, un gran percursos. Yo tenía una voluntad muy grande, ya era biólogo, pero no actuaba en la acuicultura, y tenía una voluntad muy grande de tener un propio emprendimiento, comprando una... adquiriendo una pequeña propiedad rural, y empecé a estudiar algunas formas para conseguir tener una actividad y tener una renda y una industria de sustentabilidad, ¿no?, dentro de la propiedad. Y encontré algunas empresas que trabajaban ya con sistemas de recirculación, ¿no?, en la época, ¿no? En esa época de 2010, más o menos, en Brasil, es donde fue el boom de esas consultorías, ¿no?, donde comenzaron las popularizaciones aquí, ¿no?, las consultorías donde iniciaron, se escuchaba alguna cosa sobre el perforo, ¿no?, ya... El caso ya estaba más... más fundido, ¿no?, los sistemas de recirculación ya eran más populares, y me fui tratando de una empresa que me fornita un equipamiento para instalar, solo que cuando ya estaba en eso, 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 no, 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 nada, ¿no? Entonces, el sistema de recirculación no era dimensionado como debería ser, y yo tuve muchos problemas financieros, y a partir de eso ahí, como yo tenía un dinero investido, ¿no?, focando en estudar, para entender lo que, lo que, lo que, lo que acontecia que no daba nada a ser, que no, que no, que no conseguía desarrollar situaciones, y yo comencei a aproveitar el conocimiento que yo tenía en biología, y buscar material sobre aquicultura, me direccionar ese conocimiento para aquicultura, y entender como funcionaba perfeitamente la cuestión de ciclos de hidrogénio, la cuestión de todos los balancios de alcalinidad, ¿no?, cosas que a gente no aprende que las empresas... Entonces, a partir de ese momento, yo comencei a adquirir bastante, y ya prestar algunas consultorías, ¿no?, ya prestar algunos clarecimientos, ayuda para algunas personas que producen, ¿no?, y acabó que, y acabó que eso se tornó una... yo verifiquei que se tornaría un foco de emprendimiento, ¿no?, donde yo podría estar consiguiendo un trabajo con esto, ¿no?, y comencei a estipular algunas metodologías de dimensionamiento de sistemas de ejecución, ¿no?, ¿no?, para analizar algunos tipos de tabelas, algunas líneas, algunas formas de producción integrada también, ¿no?, incluso que ahora estoy conseguiendo hacer unos estudos aquí, un direccionamiento de producción para los residuos de aquacultura, para la producción de black soldiers, ¿no?, la intención es montar un sistema de black soldiers, ¿no?, de moscas soldados negros, ¿no?, Perdón, nos estamos comentando que se está cortando... ¿Tú no tienes micrófono por ahí?, que se está escuchando cortado... ¿Tú estás haciendo una en tensión al radio del siglo? ¿Tú estás escuchando Hashlí? ...is itzuh description. ¿Estamos conseguiendo escuchar ahora o momento? ¿Estás haciendo escuchar ahora o momento? ¿Estás cortando ahora o momento? Así, pues, como estaba diciendo... El tiempo en positivo. ¿Estás cortando ahora... No sé, no sé. Vamos ver aquí. Só un segundo con los seguidores, que el Fábio arregla el tema técnico. ¿Están conseguiendo escuchar ahora? Muy mejor, escuta bien. Ok, troqué el micrófono ahora. Entonces, está bien. Como estaba diciendo ahora, estoy desarrollando algunas metodologías de una producción escalonada de black soldiers, con los residuos del sistema de recirculación y residuos de aquaponía también, para intentar balancear algún tipo de arraçoamiento, pelo menos para parte de berceros y recría del sistema, con proteína de insetos. Entonces, la idea es integrar todo un sistema de producción y algunos clientes ya estoy comenzando a orientar en ese sentido, para desarrollar un sistema que sea más sustentable dentro de la propiedad. Entonces, el foco no sería solamente en la agricultura en sí, sino en un aprovechamiento de la propiedad sistematizando una producción energéticamente sustentable y ecologicamente que sea más sentido. No tema de la conferencia, en realidad, la idea era hablar sobre aquaponía, como fui medio encima de la hora, yo comencé a preparar el material y es realmente mucha cosa, es mucho material. Peço perdón para a Silvia, que fue muy paciente, que fue muy paciente en la grabación, fueron más de tres horas de grabación, de conferencia con ella, pero no conseguí montar una presentación sobre aquaponía de una forma que yo creo, como yo enxergo aquaponía. Entonces, reduzi, hablando solo sobre sistemas de recirculación, pero abordando puntos críticos que fueron problemáticas que yo encontré en el sistema de producción cuando comencé, que es realmente direccionado a parte de dimensionamiento de sistemas, principalmente dimensionamiento de bombas, dimensionamiento de biofiltros, la relación y forma de control de microbiano dentro de los reatores. Entonces, esta parte más técnica y teórica, técnica, pero menos práctica, en el sentido de tantos litros, tantos volumes. Pero para las personas conseguirem entender como funciona esta relación biológica dentro de un sistema de recirculación. Entonces, más o menos direccionado a este conteúdo, a palestra que yo organizei. Excelente, Fabio. Estoy ansiosa para ver. Aún no vi tu conferencia, estoy súper ansiosa para ver. Vamos a ver. David, entonces, quiero hacer otra pregunta. ¿Consideras importante para la situación... Vuelvo de ser en español, ¿no? Ya confundí aquí todo. A poco hablo en chino mandarín. David, ¿consideras importante para la situación actual, la pandemia, estar en la vanguardia de la tecnología en cuanto a la producción de proteína acuática? ¿Qué nos puedes decir, doctor Celdrán? Claro que sí, claro que sí, pues es súper importantísimo, puesto que las tecnologías que estamos desarrollando, pues todos los que formamos parte de este evento, son tecnologías que están enfocadas a producir más, a más densidad con un menor impacto. Entonces, pues como todos sabemos, en el 2050 ya estamos rozando a los 10 mil millones de habitantes y son muchos habitantes y necesitamos aumentar en muchos millones de toneladas anuales de proteína, principalmente. Entonces, ya sabemos, se conoce que nuestros sistemas simbióticos, sea la tecnología que sea, pueden producir pues entre 200 y 1000 veces más cantidad de proteína que una ganadería tradicional, como el ejemplo que siempre le gusta poner a Adriana, de cultivo de una vaca en una hectárea, ¿verdad? A mí me encanta ese ejemplo. Entonces, pues con la agricultura simbiótica estamos, con un animalito pequeño, por ejemplo con camarón, estamos produciendo cerca de 200 toneladas. En el mismo tiempo que se engorda una vaca de media tonelada, entonces es media tonelada frente a 200, ¿no? Y eso se dispara si es con peces, ¿no? Entonces, si además sumamos que la producción de carne es de mayor calidad, ¿verdad?, porque está alimentada con zooplankton y con proteína bacteriana, entonces quiere decir que aparte estamos ofreciendo un producto con un valor agregado, es un producto nutricionalmente más interesante. Así que, si todo esto lo ponemos en conjunción a que hay muchas economías locales que pueden desarrollar estas tecnologías, hay pueblos que están haciendo proyectos locales, ¿verdad?, de desarrollo local, pues criando tilapias y camarón de una manera más o menos artesanal, pero con algunas indicaciones biotecnológicas, con algunas técnicas simbióticas y pues están dando muy buenos resultados. Yo tengo la suerte tremendísima de estar en Norte, Centro y Sudamérica y ver proyectos directamente en vivo y me siento orgulloso cuando veo un camaronero que me dice, no hemos hecho un recambio en todo el ciclo y el camarón ha engordado más y ha ahorrado tanto alimento y no se me han enfermado y mira el fermento de arroz cómo funciona y entonces, claro, yo, a mí me encanta porque realmente está suponiendo un beneficio muy importante y más aún en la época en la que vivimos de dispersión de enfermedades a nivel mundial, de precios bajos, el COVID nos está haciendo una cosa muy interesante y es, resulta que ahora hay menos gente que va a los restaurantes a comer, entonces el camaronero y el que vende pescado tiene más problemas para vender su producto. Claro, si el precio baja, ahí entran en una coyuntura un poquito difícil, entonces, ¿por dónde podemos, por dónde están viendo muchas economías locales la salvación? Pues en la reducción de costos de producción y entonces ahora en este punto, en vez de decantarnos por la reducción de costos de malas prácticas, están decantándose por prácticas simbióticas o prácticas de agricultura con biofloc, que entonces ya, pues hacen un ciclo mucho más cuidando al medio ambiente dentro del agua, cuidan el zooplankton, generan todos esos andanitos pequeñitos para que se los coman sus peces y sus camarones y entonces no desperdician tanta materia orgánica, ¿verdad? Y eso, pues yo estoy súper contento de estar desarrollando ese tipo de tecnologías ya. Ahora terminando año empezamos con unos experimentos nuevos y pues espero que funcionen bien y por supuesto con Adriana tenemos otros pendientes, entonces pues el 2021 va a ser un año muy, muy, muy importante para la agricultura simbiótica, van a salir varios artículos también, así que pues súper importante que la biotecnología en estos momentos esté dando duro porque es la que está ofreciendo una solución real. Exactamente, David, muchas gracias por tu respuesta exactamente a los seguidores. En momentos de crisis ahorita la gente se está dando cuenta de la importancia, ¿no?, de la producción de alimento y de la producción de la proteína acuática, que es una proteína que tiene, ustedes saben, una característica muy importante para nuestra salud y recordando que estamos en ese problema por falta de, por un tema de inseguridad alimentaria, nadie habla de eso. Todos hablando de la solución, la solución, a ver, ¿por qué estamos aquí? Un tema de inseguridad, entonces, ¿por qué no vemos desde ahí la solución al problema? Es increíble como nosotros, como ser humano, no, no voy a decir uno o otro porque nosotros en general nos encanta apagar fuegos, problemas, no solucionar la raíz del problema. La raíz del problema que fue falta de alimento, falta de bioseguridad, por eso aquella persona allá en China comió, el que comió y se enfermó, porque si tuviese tenido un tema de seguridad alimentaria, no iba a comer lo que estaba comiendo, no de la manera que estaba comiendo. Y nosotros no estaremos aquí hoy. Entonces, yo creo que es fundamental que toda la gente entienda que lo que estamos haciendo, que ahorita Bofija está organizando, es un tema fundamental para irmos a solucionar problemas desde la raíz, de no apagar fuegos, solucionar el problema que tenemos es un problema de inseguridad alimentaria. Y nosotros aquí, ahora sí vamos a poner una granita, ¿no? Nuestra granita de arena ahí para poder ayudar a producir alimento y alimento de calidad. Fabio, pues, indo por el tema de la seguridad alimentaria, me gustaría preguntarte, voy a preguntar en portugués, ¿ok?, aquaseguidores. ¿Por qué es importante la participación de los acuacultores en este evento? Y también por ahí, si me puede hablar, ¿cuál es la importancia del tu tema para la seguridad alimentaria? Yo considero importante la participación de los acuaseguidores, de los acuacultores en general en este evento, justamente por la cantidad de información, ¿no? La cantidad de información, así como a gente acabó de ver David hablando sobre las situaciones de reaproveitamiento de estos residuos en agua, ¿no? Esa utilización, esa mudanza de conceito, la utilización de tecnologías con esa visión de que el rejeito de la agricultura no es un rejeito, es una materia prima, ¿no? Es una materia prima, ¿no? La puede ser pensada como una materia prima para reversión y conversión en alimentos, ¿no? Son tecnologías que, a algunos años atrás, un tiempo atrás, nosotros no imaginábamos, simplemente, la agua pasaba por el sistema de creación y voltaba para el fluente, ¿no? Voltaba para el río, ¿no? Hoy, la idea es otra, existen otras demandas, ¿no? Para tener una idea, en Brasil existen algunas regiones que, para conseguir la licencia para producción, ya está tendo que pagar, ya está tendo un costo por la cantidad de poluente que se juega en la agua. Entonces, conforme a cantidad de matéria orgánica, de resíduos, de nitrogenados que você lanza en el medio, ya tiene que pagar una cantidad a más de impuesto, ¿no? Para conseguir su licencia. Entonces, es de fundamental importancia, estos conocimientos de aproveitamiento, de utilización, de atensamiento, de producción, de aumento de biomassa por área producida, un aproveitamiento en sí, de propiedad rural, ¿no? O até nem propiedad rural, imaginamos o conceito de que um sistema de recirculación de agua, um sistema de bioflocos, ¿no? No necesariamente en una escala industrial muy grande, puede ser producida próximo de centros de comercialización, ¿no? Entonces, la tecnología es fundamental para este tipo de situación, y muchas cosas positivas que vienen de eso, no solo la cuestión de aproveitamiento del rejeito, o que no es más rejeito y pasa a ser materia prima, pero la disminución en la cadena de transporte, disminución en la perda de alimentos en el transporte, ¿no? Entonces, aproveitamiento mejor de la actividad produtiva en sí, ¿no? Entonces, yo creo que es de fundamental importancia la participación de los agricultores para terem acceso a este tipo de información, ¿no? Para poder verificar que existen otras formas de producir que no sean tan agresivas y que dejen una solución más práctica y más puntual para las demandas actuales, ¿no? Yo creo que ese sería más o menos un olor que merece un poco de cariño, ¿no? Muchas gracias, gracias, Fabio, por su comentario exactamente. Nosotros tenemos que pasar esta información, contribuir con nuestro trabajo para buscar un ambiente mejor, un mundo mejor, una producción de alimentos de forma sustentable y es una oportunidad muy, muy especial, muy bacana que tenemos aquí junto con Bofish para poder llevar esta información a un pequeño, medio y grande productor porque no podemos perder el tema que es un tema para, perdón, perdón, la idea es que es un tema para todos, tanto para productores rurais, como para productores comerciais. En el mismo congreso, ahora voy a decir en español, en el mismo evento, ¿verdad, Fernanda? Va a haber temas para desde un productor chico hasta un productor mediano, a grande, ¿verdad? ¿Nos puede volver a repetir, que ahorita ya tenemos un poquito más de audiencia, cómo va a estar el tema del evento, de la organización del evento, de los temas, porque ahorita ya tenemos más gente? Creo que vale la pena que tú comentes nada más, de una forma muy rápida, el tema, los temas en general, porque no es solo el congreso de Acuaponia, son varios eventos juntos, ¿no? Porque yo puse aquí nada más como tema principal, congreso internacional de Acuaponia, sin embargo, son muchos eventos en uno, nos puede, nada más, mira mis perros empezaron a gritar ahorita, perdón, nos puede volver a comentar acerca de los otros eventos junto con el congreso. Sí, claro que sí. Bueno, yo les explicaba hace un momento que Acuagreen Expo está bajo seis eventos unidos, bueno, ya no sé cuántos son, pero hay pabellones dentro de esta plataforma virtual, que es un ecoespacio virtual, es una isla que ya les presenté, si no les invito a que visiten congresoacuaponia.com, ahí van a ver toda la información, pero hoy empieza este evento, hoy empezó, ustedes pueden acceder a webinars gratuitos, a toda esta expo gratuita el día de hoy, los invito a que se registren gratis, hay mucho contenido, y todo el evento está dividido en pabellones para mostrar diferentes temáticas, por ejemplo, Green Urbanic está enfocado a un productor casero, a un productor que no tiene ningún conocimiento, a alguien que apenas inicia y que lo quiere hacer quizás desde casa con algo muy pequeño y para ellos está dirigido ese evento. Ese acceso se llama Home Essential dentro de la página, se llama acceso Home Essential y ahí está descrito lo que incluye. El siguiente es un Basic Producer, que ellos ya pueden acceder a más conferencias, por ejemplo, de hidroponía, de acuaponia, de acuacultura, de bioflop, de recirculación, todos los temas involucrados, energías renovables, y se abren tours, se abren más webinars, workshops, se abren sesiones de coacheo con expertos internacionales. Y ese acceso está dirigido para que podamos ver esto como emprendimiento y de una forma comercial. Y como tú decías, Adriana, pues combatir la seguridad alimentaria desde lo casero hasta algo piloto o algo comercial. Y el Business Premium ya es el acceso completo. Acceso completo que va por días, el Home incluye tres días de webinars, el Basic 5 y el Business Premium 10 días de trabajo, de capacitación, de actividades, de tours virtuales. Yo les comentaba que varias empresas, varias granjas alrededor del mundo están uniéndose en estos tours, que son granjas exitosas, granjas de mayor escala, y pues que están todo, está todo unido y en conjunto, todo ese esfuerzo dentro de esta plataforma y dentro de este evento. Y también la sorpresa que les tiene Adriana. Y también la sorpresa que les tiene Adriana. Hola, 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 los acuaseguidores. Chicos, vamos a tener un cupón de descuento, me encanta. Siempre quise tener mi cupón de descuento. Aquí nosotros vamos a tener un cupón donde ustedes van a poder acceder a ese evento, ¿no? Aparte de la conferencia de nosotros tres, por cierto, yo también voy a dar una conferencia, aprovechando, Fernanda, para platicar, que voy a hablar de la tecnología Bioflok. Ahí entonces ustedes van a tener ahí a Adriana da Silva, todo color, hablando sobre la tecnología Bioflok. Y voy a estar ahí con David Zeldán y con Fabio Lobo. Nosotros vamos a hablar, David ya comentó, no va a hablar de acuacultura simbiótica y Fabio va a hablar del sistema de recirculación y yo de la tecnología Bioflok. Entonces nosotros tenemos nuestro cupón de descuento para que ustedes puedan acceder, no solo a nuestras conferencias, pues a las otras también, ¿verdad? ¿Se puede acceder con descuento a cualquier conferencia? Ahí se ocupa de nosotros, Fernanda. O solo de nosotros. No sé si entendí bien, pero el cupón es para los tres diferentes accesos. Y dentro de ese acceso están las conferencias. Entonces, perfecto. Ustedes están en el Business Premium, en el acceso Business Premium, en el completo. Desde Basic Producer hasta algo más avanzado que es el Business Premium. Ahí es. Qué chique, ahora me sentí muy chique. Con cupón de descuento y el Business Premium. Me encanta. Muy bien. Acuaseguidores, así que aprovechen, tenemos nuestro cupón de descuento de 30%. Es un super regalo de Navidad antecipado. Entonces, si ustedes quieren dar un regalo a un acuacultor, mira, estamos ahí cerquita de Navidad, dale un curso, dale un curso acuapónico. Mira, ahorita la gente está produciendo su alimento en su casa. ¿Qué oportunidad mejor que esa? Ustedes pueden hacer, tener acceso a los mejores del mundo en la área, acesando al Congreso y pueden hacer en su patio o si tienes un terreno. Ay, ¿qué quiero hacer con ese terreno? Bueno, aquí está la oportunidad. Si ustedes consiguen el acceso que Fernanda nos acaba de decir a todos, yo voy a cesar porque quiero entrar a conferencia de todos los ponientes. Y hay muchos temas que ustedes seguro lo van a querer, a sus familiares. Siempre tiene aquella persona que le encanta producir su alimento, estoy seguro que ustedes conocen. Entonces, pueden enviar aquí el link del canal de Dr. Celdrán o link de mi página de Facebook que ustedes pueden ver la charla de hoy que va a estar grabada. Ahí lo vamos a dejar para que ustedes vuelvan a ver aquí que comentamos acerca del evento. Y también voy a dejar, Fernanda, en mis redes sociales, ahora que estoy por todos lados, en Instagram, Facebook, LinkedIn, ahí voy a dejar también todas las páginas de Vofish para que ustedes puedan accesar. Y, por supuesto, mi cupón de descuento, claro que no puedo dejar de regalar a mis aconseguidores que tanto los quiero, el cupón de descuento para que ustedes puedan tener acceso a ese evento increíble. Muchísimas gracias, chicos de la casa llegando a una hora y no abrimos a una pregunta. Así que es momento, es momento con los seguidores del Brasil, toda Latinoamérica. Por favor, preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta a Fernanda sobre el evento, a David sobre el tema, a Fabio sobre el tema, a una servidora, Adriana da Silva, sobre el tema que vamos a hablar desde el momento. Ustedes pueden hacer preguntas a nosotros, tanto en Facebook, tanto en YouTube, que también estamos transmitiendo hoy en el canal de Aquaflock, aquí de David Celdrán. Muchas gracias, David, por prestarnos ahí tu espacio para hacer esta transmisión también. Y, claro, por favor, ya saben, el like, la suscripción a su canal, hay que pedir también, suscríbanse al canal de David. En mi página de Facebook creo que estoy estorada de gente, entonces no podemos, ya no puedo aceptar nada de ella, no porque no quiero, porque ya no tiene cómo. Pero aquí les voy a dejar también, les quiero compartir el, a ver, solo un segundito. Ahí está. Congresoacuaponia.com. Congresoacuaponia.com. Para que ustedes puedan acceder al Congreso y ahí van a tener toda la información completita, ¿sí? Sin embargo, si quieren hacer preguntas, adelante a los seguidores, ahora es el momento para hacer preguntas a nosotros, a Fernanda, acerca de este evento increíble que empieza hoy. Hoy empieza, así que ustedes aprovechen. Hoy hay un montón, hay acceso gratuito el día de hoy para algunas conferencias, como comentó Fernanda, ¿sí? También ustedes pueden ir ahí a checar, en ese site, cómo va a estar el evento. Así que estamos ahí para algunas preguntas que ustedes quieren hacer. Y pueden hacer preguntas a mí también, hoy también estoy de invitada, ¿no? Aquí también, ¿verdad, chicos? Que también van a dar conferencia ahí. No sé si los chicos quieren hacer una pregunta a mí sobre el evento también. Ahora sí que dejo abierto aquí para que ustedes puedan hacer las preguntas. Estamos aquí en vivo en BioAquaFlog y DricaSoul por Facebook y por YouTube. Adelante, adelante, aquaseguidores. Están muy tímidos el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí estamos, nuestra audiencia. Nuestro miércoles que por fin no llovió aquí en Mérida. Al fin ya dejaron de venir los huracanes, la lluvia. Y ya poco a poco vamos regresando al calorcito. Pese a que estamos en noviembre, ya debería estar frío, pero seguimos con mucho calor aquí en Mérida. ¿Nenuna pregunta a los seguidores? Los huracanes están por aquí, Adri. ¿Perdón? Ahora los huracanes. Ahora los huracanes. Ah, bueno, lo mandé allá a Costa Rica. No es cierto, qué horror, ¿no? Ya va el segundo, ¿eh? En dos semanas, ya. Muy bien, chicos. Nada más para comentar un poquito, entonces, de mi conferencia, ¿no? Aquí me dan permiso también para hacer la promo sobre mi conferencia. Yo voy a hablar, para los que no me conocen, que me están escuchando, yo, pues, soy brasileña, pero vivo en México ya hace muchos años. Empecé allá en Brasil con mi trayectoria. Yo soy también de Paraná, donde está Fabio. Soy de Londrina, la meca de la tilápia en Brasil. Mayor región productora de tilápia de Brasil. Trabajé mucho tiempo también con camarón en el extremo sur de Brasil, donde aprendí la tecnología Bioflop. Y desde allá, pues, no he dejado de trabajar como consultora. Hoy soy empresaria y también soy profesora, siempre dedicada a aquacultura. Yo siempre costumbro decir que vivo de eso, no de eso vivo. Me ganan pan. En portugués decimos, es mi ganapón, ¿no? De eso vivo, de eso, educo a mi hija, de eso. Ahora, así que día con día, yo respiro aquacultura mañana, tarde, noche, porque doy clases todos los días, ¿no? Entonces, esta oportunidad, me siento muy honrada de haber sido invitada a este evento, Combo Fish, y me encanta hablar del tema de la tecnología Bioflop y todas las técnicas de aquacultura sustentable, es una oportunidad de llegar a más personas. Fernanda aquí comentó que las expectativas son de 6.000 personas. Imagínate qué padrísimo llegar a tanta gente y hablar de un tema que es extremadamente importante, que es la producción de proteína acuática, seguridad alimentaria. Aquí también, junto con mis compañeros David y Fabio, vamos a hablar ahí un poquito de la importancia de las tecnologías amigables con el ambiente para la producción de proteína acuática. En nuestro caso, aquí creo que los tres vamos a hablar más de origen animal que vegetal, ¿no? Y otros, vamos a ver otros eventos, voy a hablar de los dos tipos de proteína, claro. Y es un gusto, ¿no? Voy a hablar con ustedes un poco ahí de los proyectos, los trabajos que hice con tilapia, yo también he trabajado con camarón, y de nuestros resultados aquí en México, un poquito de mi compañía. Entonces, ahí en la conferencia ustedes van a tener acceso a esa información, información inédita que todavía no he compartido en mis lives, en mis conferencias. Espero que ustedes puedan entrar y me va a dar mucho gusto después también saber el feedback de ustedes, qué les pareció, las conferencias. Aquí nos manda saludos, José Santos Martínez. Saludos cordiales desde Nicaragua, mira, muy bonito el tema. La tramitología de inocuidad, ¿cómo está la parte legal? Pregunta, ¿va a haber alguna cosa, alguna charla sobre tramitología? Fernanda, ¿estás enterada? No estoy enterada, pero si dentro de la página está todo el programa. Eso sí se los debo. No estoy enterada, no estoy enterada. Perfecto, después preguntamos, José Santos, cualquier cosa ahí en la misma página de Facebook. Yo te contesto, yo pregunto a Carlos, no podemos preguntar a Carlos. Sin embargo, aquí, si quieres saber cómo anda en general, aquí en México, la tramitología de inocuidad, como la parte legal, por ejemplo, aquí comparado con Brasil. Ay, Fabio no me va a dejar mentir, en Brasil es un lío. Por un lado está bien, por otro lado es complicado. Está bien porque así la gente respecta el tema ambiental. Sin embargo, hay tantas, tantas barreras que pasan que la gente acaba desistiendo y ya no lleva a cabo su sueño, su negocio, etc. Entonces, yo creo que hay que haber un medio término, no hay, entre que si la gente respecte todos los procesos, pero que no tarde años. Escuchado, ¿verdad, Fabio? Hay gente que tardará siete años para conseguir sus manifiestos, tener todo legal. No sé si Fabio nos puede hablar un poquito del tema. Yo estoy, esta semana mismo, estoy atendiendo un cliente, desarrollando un proyecto de agricultura con él, voltado para la producción de tambaqui, aquí en Brasil, en el norte del país. Y él ya tiene otro proyecto encaminado, ha más de dos años solicitando la licencia ambiental para producción, para una carcinicultura que él está montando, ¿no? Y ya hace dos años que ese proceso, él ya tiene el proyecto entero montado, dimensionado, le mostró las plantas ya, ¿no? De proyecto, porém, por falta de un documento que un órgano federal tiene que emitir para él, ¿no? Él está dos años esperando ese andamiento de proceso, entonces el proceso no está nem andando, él está parado por falta de un documento. Entonces, ese tipo de burocracia, él es muy danosa en los emprendimientos aquí. Existe mucha gente con vontade de empreender buscando orientación para el desarrollo de proyectos, pero, cuando llega de frente con los órganos ambientales para la liberación de alguna autorización, es muy burocrático, es muy burocrático. Yo también, yo trabajaba con, ya hice licenciamiento ambiental, y sé que es la importancia que se tiene en los procesos de licenciamiento ambiental, porém, debería tener un medio termo en los licenciamientos aquí en el Brasil, por lo menos desde el punto de vista de analizar las formas de tecnología de producción existentes. Porque un productor que va a tener un sistema de producción extremamente impactante en el medio ambiente, tiene el mismo tiempo de solicitación de licencia que un otro productor que va a generar zero resíduo. Entonces, ese tipo de formación, ese tipo de capacitación de los propios órganos licenciadores es muy frustrante, es muy frustrante, porque son diferentes las muy grandes entre una forma de producir y otra forma de producir, porém, todos son tratados de la misma forma y el embargo es enorme. Tiene toda razón, Fábio, para quien no entiende mucho el portugués, aquí le comento, Fábio comenta aquí en Brasil, entonces, hay dos años, ¿no? Un cliente que él tiene y todavía no sigue el mismo en los papeles. Y aquí en México pasa algo parecido, Fábio, creo que David nos puede decir también en los países que estuvo, que un proyecto de biofloc, de acuaponia, de acuamímica y de AMTI, no, acuacultura multitrófica integrada, es tratado igual que un proyecto intensivo, tradicional, que tiene un impacto mucho mayor en el medio ambiente. Entonces, es un tema también que a futuro vamos a traer aquí algún experto para que nos platique acerca, porque es muy importante, ¿no? A veces, nosotros que trabajamos con técnicas de acuacultura sustentable, no que queremos un trato diferente, queremos ser justo, impactamos menos, eso es hecho, ¿no? En portugués diría fato, eso es un hecho real, que el impacto es menor, los recursos que utilizamos son menores, menos agua, menos espacio, menos alimento, y a veces, a veces no, y siempre, y somos, y tarda todo el proceso como si fuéramos un proyecto convencional. Y no, de hecho, no tienen normatividades para proyectos como que nosotros desarrollamos. Es un tema que siempre nos da una cierta coraje, ¿no? De que hacemos tantos sacrificios para poder cuidar el ambiente, que el productor tenga sus resultados muy, sus buenos resultados, sin embargo, con mínimo impacto. Y esos temas a veces nos traban en medio del camino, pero somos acuacultores, somos persistentes. Y mira, Caio Fernanda, aquí seguimos. Somos acuacultores y como los acuacultores sabemos, no, no desistimos, y brasileños menos, ¿no, Fabio? No desistimos nunca. Somos muy persistentes y seguimos aquí. Y creo que mucha gente también que nos acompaña, que va a ver ese video, que está viendo ahorita en vivo, vas a ver después también ese video, va a estar consciente de que es la... No hay de otra, ¿no? Ahí está Fernanda nuevamente. La acuacultura no es el futuro, es el presente. Entonces, con esa frase que me encanta, sublime, que siempre digo en mis conferencias, yo agradezco aquí a nuestros invitados, a Fernanda, a David, a Fabio, por participar de este live, y a todos de Bofish, por la organización de este evento increíble. Espero ver ustedes, acuaseguidores, allá en el evento de forma virtual, y nos vamos a conocer de forma virtual, que está padrísimo. Y muchas gracias, Fernanda. No sé si ustedes quieren también hacer un comentario final a los acuaseguidores. Un comentario, si ustedes quieren hablar alguna cosa, chicos, a los acuaseguidores, adelante, un momento. Yo estoy teniendo problemas con la señal, una disculpa, pero gracias por la atención, gracias por estar aquí, gracias porque nos vemos en el Congreso, y gracias Fabio, gracias David, gracias Adriana, y estoy contenta con toda esta iniciativa. Gracias a ti, Fernanda, por estar aquí con nosotros, compartiendo del evento. David, Fabio. Gracias, y agradecer también. Nos vemos en el Congreso. Gracias. Agradecer también, nuevamente, el convite, la participación de la live aquí, y por el convite de estar participando de este evento del Congreso Internacional de Acuaponia, realizado por la BuFish. Es una... reforzar que es una oportunidad increíble para las personas que pudieran, que tuvieran la oportunidad de acceder, es mucho contenido, es mucha tecnología, y es una oportunidad para abrir los ojos para una nueva forma de producción de alimentos, una sustentabilidad personal. Acredito que ese es el camino y este Congreso está abriendo algunas portas. Muchas gracias a todos ustedes. Les mando un beso, un abrazo virtual. Nos vemos en el Congreso. Chao chicos, adiós. No olviden compartir el video para que más gente tenga acceso. Chao.